¡Ey, tú! ¡Sí, tú! Tú, que estás observando estas imágenes con ese par de ojos tan único, ¡existes! ¡Estás vivo! Un billón de factores y procesos son necesarios para que tú estés vivo. ¿Te has preguntado qué es lo que ocurre detrás de ello? Desde el momento de tu concepción, las células comienzan a dividirse y a convertirse en varios tipos de células, tomando diferentes papeles para crear los tejidos que formarán los órganos de tu cuerpo. Esto es gracias a muchos procesos celulares, entre ellos la autofagia. Pero, ¿qué es la autofagia? La autofagia es una palabra que significa comerse a sí mismo y proviene del griego. Es un proceso biológico que todavía está siendo investigado. La autofagia está presente en todas las células eucariotas, que son las células que contienen núcleo. Los genes de la autofagia existen desde el momento de tu concepción y deben estar presentes tanto en el óvulo como en el esperma. Faltando en alguno de los dos, no estarías en este mundo. Desde que eres embrión hasta que mueres, y el proceso de autofagia está presente siempre. Sin la autofagia no se puede formar ni siquiera tu sistema nervioso. En pocas palabras, sin la autofagia tu cuerpo no se formaría correctamente. Algunas de las funciones que conocemos de la autofagia son Cuando a la célula le faltan nutrientes, éstas se comen las partes de sí misma que son menos esenciales. Las procesa y saca los aminoácidos de que está hecho para sintetizar las proteínas que necesita. Cuando una célula tiene una parte dañada, ésta realiza la autofagia para comerse a los organelos o las partes que han dejado de funcionar y así mantenerse sana. Si un agente externo penetra en la célula, ésta realiza la autofagia para protegerse. Es decir, se come contaminantes que puedan dañarla. Los restos degradados se secretan fuera de la célula. Cambiar la estructura de la célula para ejercer una función específica como la formación de glóbulos rojos. A este proceso se le llama diferenciación celular. Sabemos que la autofagia comienza a funcionar con menos eficacia conforme vamos envejeciendo y por diversas enfermedades degenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. En el laboratorio se ha estimulado la autofagia en diversos organismos como las moscas de la fruta y ratones. Tanto las moscas como los ratones y otras especies con una dieta de restricción calórica viven hasta 30% más que las que comen todo lo que quieren. A los ratones se les aplicó una rutina de ejercicio que estimuló la autofagia. Esto disminuyó las enfermedades neurodegenerativas y mejoró la memoria. Imagínate si pudiéramos hacer esto con humanos. Tendríamos menos enfermedades y mayor calidad de vida. En México, el laboratorio de la doctora Susana Castro Obregón en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM está investigando cómo la autofagia ayuda a la formación del sistema nervioso en los embriones y por qué deja de funcionar en el envejecimiento. Gracias por ver el video.